Pues esto es... Los hermanitos maderas. Yo soy Fernanda. Y yo soy Héctor Hugo. Y el día de hoy estamos en la sala del Secuti, en el Secut. Y si no han visto el video de Visita al Secut, les recomiendo que vayan a verlo. Y el día de hoy, ¿qué estamos haciendo, Héctor? Estamos haciendo los dibujos de nuestro canal. Es correcto. Y vamos a enseñárselos. Tú primero, Héctor, enséñale tu dibujo. ¿Este? Sí, ese. Éste, éste, éste. Héctor Hugo. Enséñense. Es este, chicos. Miren. Y él solo lo dibujó, ¿eh? Él es este. Enséñalo por acá, Héctor. Los hermanitos maderas. YouTube. Like. Millón de suscriptores. Manso. Suscríbete y dale like. Miren, chicos. Enséñense. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Ok, es mi turno. Aquí yo tengo 26 suscriptores. Son más. Y nos alegra que se suscriban y nos vean. Y aquí hay otro que dice, los hermanitos madera. Firma Fernanda y Héctor. Un mil vistas, 26 suscriptores, 64 likes. Y suscríbanse. Dan like y activar la campanita de notificaciones. Miren, chicos. Y aquí está el último. Dice, hola, chicos y chicas. Somos los hermanitos madera. Esperamos que les gusten nuestros videos y que se diviertan con nosotros. Y siempre que nos vean, se descubran nuevas actividades para niños y niñas y toda la familia. Miren, chicos. Y bueno, chicos, estos han sido todos nuestros dibujos. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Esperamos que les haya gustado este video y los dibujos. En los comentarios pónganos cuál fue su dibujo favorito. Hasta la próxima. Adiós. Ahorita nos vemos. En el próximo video.